De vez en cuando todos perdemos algo, la cartera, las llaves, unas bombas nucleares. ¿Cómo es posible? Algunos de los grandes misterios de la historia surgen de desapariciones inexplicables, ya sean tesoros, reliquias antiguas o personas. Lo cierto es que quizá estas cosas no se hayan perdido. Puede ser que alguien no quiera que las encontremos. Cazadores de misterios. Perdido. Soy Jimmy Church. Me dedico a investigar y desentrañar las conspiraciones que ocultan los hechos para que tengamos todas las respuestas que necesitamos. Mis colaboradores también buscan la verdad. Colaboramos para explorar y compartir nuestros hallazgos. Siempre me han atraído las cosas que desaparecen, ya sean tesoros famosos, actividades clandestinas o encubrimientos peligrosos. Cuando falla algo, queremos saber si se ha perdido de verdad o se ha ocultado a propósito. El cerebro de JFK. Amelia Earhart. El vuelo 370 de Malaysia. Carambo, ¿qué veis que tengan en común? Lo primero que se me ocurre es que el cerebro de JFK desapareció y la hipótesis es que el gobierno quiere que permanezca oculto para que la gente no sepa cuántas drogas se tomaba. Hay quien dice que todo esto es un cuento, pero el gobierno está ocultando algo. Jeremy, ¿qué pinta en todo esto el vuelo 370 de Malaysia? La teoría que más me atrae es que fue el gobierno de Estados Unidos el que secuestró el avión, porque a bordo iban funcionarios chinos con tecnología capaz de transformar un avión de pasajeros en una nave invisible. Joe, ¿qué crees que tiene que ver Amelia Earhart con esto? El accidente de Earhart activó el dispositivo de búsqueda más caro de la historia del país. Y la sospecha es que quizá fuese una espía de los japoneses. Todas ellas son cosas difíciles de perder. Debemos preguntarnos por qué el gobierno no quiere que las encontremos. Por eso tenemos que encontrarlas. El problema es que muchas veces buscamos en los lugares equivocados. He estado con un tipo, Kevin Dijkstra, que lleva más de 10 años buscando el oro perdido de los confederados. Perdido. El oro perdido de los confederados. Dice la leyenda que en un lugar del país se encuentran millones de dólares en oro confederado. Kevin Dijkstra es un buscador de tesoros que cree que está a punto de resolver este misterio de 150 años de antigüedad. Son innumerables los buscadores de tesoros que han buscado este oro. Descifrando mapas y símbolos y excavando en cuevas, pero Kevin no busca en el sur. Sus pistas lo han conducido al territorio de la Unión, al norte del lago Michigan. ¿Es posible que haya llegado hasta aquí el oro confederado? El relato comienza en 1865, al final de la Guerra Civil, cuando un misterioso grupo, los Caballeros del Círculo Dorado, reunió una gran cantidad de oro que debería servir para crear un nuevo ejército confederado. Nadie sabe con certeza a cuánto ascendía. Se calcula que desaparecieron 140.000 dólares en monedas y lingotes, lo que hoy en día tendría un valor de 2 millones de dólares. La investigación de Kevin señala que los Caballeros entregaron el tesoro al presidente confederado Jefferson Davis. Pero cuando Davis huyó al final de la guerra, lo capturaron las tropas de la Unión, momento en el que desapareció el oro. Ahora llega el punto clave. Al parecer, poco tiempo después, vieron a la esposa de un oficial de la Unión luciendo una joya exclusiva, un collar hecho con una moneda de oro confederada. Era un regalo de su marido que, curiosamente, resultó ser el coronel Robert Minty, el hombre que apresó a Jefferson Davis, el fugitivo presidente confederado y que, según las leyendas, escapó con una gran cantidad de oro. Kevin dispone de una pista más importante. El coronel Minty se trasladó al norte una vez acabada la guerra. ¿Sabéis dónde se asentó? Aquí, en Michigan. Pero la historia no termina ahí. Os presento al socio de Kevin, Frederick Monroe. Frederick, cuéntame cómo se puso en marcha esta operación. En 1968, estaba yo con un amigo que me dijo, mi abuelo me contó una historia, en su lecho de muerte, sobre un vagón de carga en el fondo del lago Michigan, en las afueras de Frankfurt, cargado con dos millones de lingotes de oro. Y mi abuelo era el único que tenía conocimiento de ello. Guardé silencio mientras vivió mi amigo para respetar sus deseos, pero nunca he olvidado esa historia. Nunca he olvidado ese sueño. Como conozco a Kevin, pensé, Kevin es más joven. Puedo confiar en él. Le dije que había un vagón con lingotes de oro que valían dos millones de dólares y le pregunté si le interesaba. Me miró sorprendido. Al principio, la historia de Frederick me pareció inverosímil, pero me puse a investigar y solo había un modo de transportar esa cantidad de oro de forma efectiva. En carromatos no era posible. Solo podía hacerse en tren. Kevin y Frederick relacionaron todos los indicios y concluyeron que el coronel Minty se había hecho de algún modo con el oro de Jefferson Davis y lo había enviado por tren al norte, a su casa de Michigan. Pero si eso es cierto, ¿cómo acabó el oro en el fondo del lago? En la década de 1870, Minty entró a trabajar en el ferrocarril y lo destinaron a California. Quería trasladar el oro y lo cargó en un vagón que se dirigía al oeste. El vagón se subió a bordo de un ferry que cruzaría el lago Michigan hasta llegar a la línea férrea de California. Kevin, ¿qué tipo de barco es este? Estamos en el ciudad de Milwaukee, radicado en Manistee, Michigan. Creo que es el único que queda capaz de cargar vagones de tren. Lo que tenemos delante es muy parecido en tamaño al vagón que buscamos. En el siglo XIX, un vagón de carga que partiese del norte de Michigan tendría que cruzar el lago Michigan en barco hasta Wisconsin, desde donde continuaría su periplo hacia el oeste. El vagón con el oro confederado perdido se habría cargado en un barco semejante a este. ¿Pero qué le sucedió? Los grandes lagos se caracterizan por tener un clima imprevisible y Kevin cree que estalló una gran tormenta en el lago cuando lo cruzaba el ferry. Debido al peligro de hundimiento por el oleaje, la tripulación lanzó por la borda algunos vagones para soltar lastre. Salvaron el barco, pero perdieron el vagón de Minty y su tesoro secreto. Es imposible que nadie sospechase lo que había dentro del vagón que lanzaron. Se trató de una decisión empresarial. O bien se perdía el barco o se perdía parte de la carga. Para ellos se trataba de eso, de una parte de la carga. Kevin está decidido a encontrar esa carga de dos millones de dólares. Después de estudiar las rutas de los ferries en el siglo XIX, lleva seis años buscando sistemáticamente el vagón lleno de oro. Acaban de encontrar una pista. ¿Ves lo que tenemos aquí? Ahí abajo hay algo. Se nota que es algo muy grande. ¿Lo ves? Sí. Descubriremos de qué se trata. Es algo tan alentador que me ha invitado a bordo. Como hay millones en juego, se cumplen todas las normas. La embarcación del sheriff del condado supervisa la inmersión y mantiene en secreto la localización. ¿Hemos llegado? Sí, preparaos. Está cambiando la frecuencia de las olas. Tenemos que hacerlo lo más rápido que se pueda. Yo estoy muerto de frío. ¿Cuánto tiempo estaréis ahí abajo? Al cabo de 15 minutos hay peligro de hipotermia. La gente cree que el océano es más peligroso, pero los lagos, cuando baja la temperatura, pueden ser letales. ¿Estamos listos? Sí. Girad las cámaras. Giradlas. Tenemos que ser rápidos. Se acerca oleaje por viento. No podemos esperar. Es demasiado peligroso. Hay que meterse ya. Lo haremos a la primera. Solo hay una oportunidad. Ha cambiado la dirección del viento. Sopla del norte. Es muy frío. La temperatura del agua cambia de repente. ¿Estamos listos? Tenemos una oportunidad. Vamos allá. No olvidéis las cámaras. ¿Estáis en el fondo? Muchachos, estad atentos. En este momento, soportan una temperatura muy baja, porque sopla el viento del norte. La temperatura puede cambiar unos 10 grados de repente. Lo tengo delante. Repite. Nos dirigimos al objetivo. ¿Qué es lo que veis? Perdido. El oro perdido de los confederados. Kevin Dijkstra cree haber resuelto el misterio del oro confederado perdido. Este legendario tesoro de 2 millones de dólares ha hecho que Kevin y los suyos se sumerjan en las gélidas aguas del lago Michigan. Disponen de solo 15 minutos sin riesgo de hipotermia. La temperatura puede cambiar unos 10 grados de repente. Muchachos, 10 minutos. Lo tengo delante. Repite. Nos dirigimos al objetivo. ¿Qué es lo que veis? No, no es un vagón. Parece un barco antiguo. Seguimos buscando. El agua está muy fría. En estas gélidas aguas cuenta cada segundo y el tiempo vuela. ¡Espera! Creo haber visto algo. ¿Qué es lo que veis? Se trata de un vagón. Está muy enterrado. Parece que lleva aquí mucho tiempo. Podría ser este. Bien, vamos a subir. Cambia. Vamos. Es un gran día. Subimos. Han subido todos. Es una buena señal. Está a 25 metros. ¿Hacía mucho frío? Sí. Está muy fría. Incluso con el neopreno. ¿Qué tal la inmersión? Increíble. Fantástica. Bienvenido, Kevin. Jeff dice que nunca había pasado tanto frío. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué habéis visto ahí abajo? Puedo aseguraros que se trataba de un vagón de carga. Una gran parte estaba cubierta de arena. Es posible que haya algo dentro, pero habrá que excavar durante mucho tiempo para descubrirlo, porque estaba boca arriba. Calculo que solo estaba a la vista un metro y medio del vagón. ¿Cuánto tiempo calculas que os llevará a desenterrarlo? Ahora mismo nos llevaría bastante. Sería mucho tiempo, pero nos hace ilusión volver ahí abajo. El equipo de Kevin marca la localización del hallazgo para volver más tarde e investigar. De momento, el contenido de este vagón sigue siendo un secreto. Se alarga el misterio. ¿Qué os mantiene en pie? La emoción de encontrar lo que buscamos. Cada vez que venimos al lago, encontramos más información. Descubrimos algo sobre su posible paradero. Si no fuese así, perderíamos toda esperanza y eso es algo que no nos falta. ¡Tío! Habéis encontrado un vagón. Genial. ¿Y ahora qué? El equipo está a la espera. Prefiere esperar a que aumente la claridad de las aguas. La mejor época es en marzo y abril cuando el agua está más fría, lo que impide que proliferen las algas y así se pueda ver mejor debajo del agua. Podríamos estar a una inmersión de resolver un legendario misterio de 150 años. Pero existen misterios más recientes que aún no tienen explicación. Se trata de una leyenda urbana procedente del noroeste del Pacífico, el videojuego perdido, Polibius, que para algunos oculta la clave de un extraño programa que el gobierno prefiere que no salga a la luz. Polibius es un videojuego de 1981 que creemos que está relacionado con MK Ultra, el proyecto gubernamental de control mental. ¿Qué? Sí. En los 60 se experimentó mucho con el control mental, el LSD. ¿Qué fue lo siguiente? Los videojuegos. ¿Quieres decir que el gobierno experimentó conmigo y mis amigos por medio de los videojuegos? No estoy muy seguro de que pretendiesen fabricar un ejército de caballos de Troya, pero es una posibilidad. Si es cierto que estos juegos te convertían en un guerrero, no os metáis conmigo. Estoy viendo la última versión, es posible que me active. Lo mejor es que hemos hablado con dos documentalistas, Todd y Dylan, que estaban realizando todo un documental sobre la conspiración de Polibius. Un momento, ¿has localizado a Todd y a Dylan? Sí. Es un caso que he seguido. Es una de las historias más radicales sobre leyendas urbanas de control mental, sin duda alguna. Cierto. Esos dos sienten pasión. Perdido. El Polibius perdido. Resumiendo, Polibius es un juego de máquinas recreativas legendario. Se cuenta que apareció misteriosamente en Portland, Oregón, a principios de los 80. Dice la leyenda que los niños acudían en manada a jugar y que algunos experimentaron unos extraños efectos psicológicos. También se habló de unos presuntos hombres de negro que controlaban las máquinas. Después desapareció repentinamente, igual que apareció sin dejar rastro. Portland fue un punto neurálgico durante la fiebre de los videojuegos de recreativos de los 80. Hubo una generación de niños que huyeron de la lluvia y el aburrimiento del noroeste del Pacífico gastando su paga en las salas de juegos. Casi todos los juegos sobrevivieron de algún modo como piezas de coleccionismo. Pero Polibius es diferente. Nadie ha visto uno desde principios de los 80. Su carácter esquivo es parte del misterio. ¿Existió de verdad ese juego? Los testigos dicen que sí, pero ¿cómo puede ser que no haya quedado ninguna prueba física? ¿Es posible que sea un encubrimiento bien orquestado? Los convencidos llevan décadas buscando pruebas de ello. Hoy, dos cineastas locales están realizando un documental en busca de la verdad. ¿Por qué os interesa desentrañar este misterio? Esta historia reúne dos de nuestras grandes pasiones, los videojuegos y las leyendas urbanas. El resultado es que decidimos realizar un documental sobre el caso. A ver si me aclaro. Estamos hablando de una máquina recreativa. Sí, una máquina de salón recreativo que cuando la utilizabas te volvía loco. Hablamos de los salones recreativos de principios de los 80 que eran oscuros con un toque de sordidez. Cuando apareció en escena Polibius, se dice que se hizo tan popular que la cola para jugar llegaba a la calle. Los chicos estaban obsesionados con él, jugaban hasta hacerse daño. ¿Lo has visto físicamente? Sí. Perdido. El Polibius perdido. Existen muchas incógnitas históricas referentes a cosas que se han perdido. Jeremy está buscando un videojuego legendario que podría aportar pruebas sobre un supuesto programa de control mental por parte del gobierno. Se trata de Polibius. Dos documentalistas están buscando pistas en Portland, Oregon, donde dicen que apareció y desapareció el juego misteriosamente en 1981. Quiero saber más detalles. ¿Qué aspecto tiene el juego? Lo que dice todo el mundo es que tienen un montón de colores centelleantes, disparos de reflejos rápidos, un juego frenético. Se dice que para los jugadores era más una droga que un juego. Provocaba un impulso insaciable de seguir jugando. Los chicos jugaban de forma compulsiva, jugaban hasta hacerse daño. Se habla incluso de peleas a puñetazos debido a la popularidad del juego. Ahora me toca a mí. No, me toca a mí. También se rumorea la presencia de hombres de negro que se dedicarían a supervisar el lugar o a controlar las cabinas después de que hubiesen jugado. Pero Polibius se fue tan rápido como vino. Esto alimentó las sospechas. Un juego adictivo, jugadores enfermos, agentes en la sombra, un posible encubrimiento. Algunos se preguntaron si estaría implicado el gobierno. ¿Pero cómo? Lo que me interesa y una de las razones por las que he venido es hablar del gobierno y su posible conexión con algo como Polibius. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno lanzó un programa llamado MK Ultra. Este programa se dedicaba principalmente a realizar experimentos radicalmente innovadores, sobre todo en relación con el control mental, cosas como el LSD. Utilizaba como conejillos de indias a soldados o estudiantes universitarios. ¡Hot! Esta historia abarca todo el espectro de la inteligencia nacional. Había varios subproyectos y entre ellos estaba uno, el denominado Subproyecto 119, que estaba relacionado con la tecnología y la electrónica. Creemos que existen vínculos entre Polibius y el programa MK Ultra. Los archivos de MK Ultra, que se desclasificaron en los 70 y en los 80, demuestran que no había nada fuera de los límites de la CIA, incluso el inquietante control mental. Pero hay más. Dylan y Todd señalan que en 1980 el Departamento de Defensa reclutó en secreto a los creadores de un videojuego popular, Battleson, para crear una versión que instruyese a los soldados para el combate. Tenemos pruebas de que la CIA experimentó con el control mental a través de la electrónica en el Subproyecto 119. También hay pruebas de que los militares reclutaron programadores de juegos para desarrollar programas de instrucción. Todo esto da credibilidad a la conspiración de Polibius, aunque las pruebas aún son circunstanciales. Siempre hay alguien que conoce a alguien que jugó a ese juego. Ha sido muy difícil encontrar a alguien que haya jugado realmente. Nuestro objetivo es acudir a las fuentes, personas que jugaron con ese juego y hablar con ellas. Por eso hoy es un día importante. Todd y Dylan están citados con alguien que afirma tener información veraz sobre Polibius. Jansi, háblame de ti y de tu relación con las salas de juegos de Portland. A los 12 años, era muy fácil montarse en el monopatín e ir a jugar a las máquinas del 7-Eleven o a las del Silver Dollar Pizza. Ibas de acá para allá. Sí. Si hablamos de Polibius en particular, lo vi en un par de lugares. ¿Lo viste físicamente? Sí. Jugué a él. ¿Cómo sabes que jugaste? Tengo un pequeño cuaderno de notas desde 1982 en el que anotaba las puntuaciones. Defender, Fenix. Donkey Kong, Polibius. Aquí está. Este es el gráfico que dibujé. ¿Patrón de aprendizaje? Dividir entre cuatro. Ojalá pudiese explicar eso. ¿Qué recuerdas? Recuerdo el juego. Recuerdo que cuando lo vi, pensé que era algo nuevo. Dices que jugaste físicamente a Polibius en dos lugares. En dos lugares, sí. Fue la primera sala de juegos oscura en la que entré. Abrías la puerta. Recorrías un pasillo de unos siete metros de largo con pequeñas luces blancas en las barandillas y entrabas en la zona de juego. Recuerdo que tenía un solo joystick en el centro, como casi todos, con las cuatro posiciones habituales, pero no tenía gatillo, no era un arma, no era un mando. Recuerdo que me sentía muy bien. No sé si jugaba bien, no lo recuerdo, pero sí recuerdo esa sensación placentera, esa sensación de diversión. El testimonio de Jansi podría cambiarlo todo. De ser cierto, ofrece pruebas convincentes de la existencia de Polibius. Pero tiene que haber alguien con más información. Dylan y Todd se citan con una experta local en videojuegos. Kat Despira conoce como nadie el mundo de los salones recreativos de Portland. Si alguien puede corroborar lo dicho por Jansi, es Kat. Queremos hablar contigo porque eres la persona que puso los cimientos de esta especialidad de periodismo. Háblanos de tu experiencia con Polibius como alguien que vivió el ambiente de las salas de juegos de Portland. Yo era una niña que iba a esas salas. Cuéntanos. Llegué a Portland en 1981 con el boom de las salas de juegos. Se calcula que había 600.000 salas de juegos en todo el país. Solo en el 81, la industria ingresó 8.000 millones de dólares en monedas. En aquella época, tenía amigos convencidos de que había juegos que te hacían cosas peligrosas. Nadie sabía en ese momento cómo nos afectaba aquella tecnología. El gobierno realizó muchas pruebas para descubrir si estas máquinas podían manipular las emociones y si a la larga provocaban alteraciones psicológicas. Por fin hemos encontrado un jugador que afirma tener experiencia de primera mano. Es la primera persona que afirma haber jugado. Qué emocionante. Sí, pero sus recuerdos son confusos. Habla de una fuerte sensación de euforia que no se parecía en nada a la de los otros juegos. ¿Habló de los mandos? ¿Tenía un dial? Tenía un joystick en el centro. Ya. Fue rotundo en eso, un solo joystick en el centro. Vaya. Describió el local. Dijo que en la entrada de la sala de juegos había un largo pasillo, oscuro, con lucecitas en las barandillas. ¿Eso te suena de algo? Sí. Pues sí. Esa tiene que ser la sala de juegos que había cerca de aquí en el suroeste de Portland. Se dice que esa sala de juegos era un lugar peligroso y también un centro de pruebas. ¿Qué quiere decir un centro de pruebas? Muchas empresas como Atari y Midway Williams montaban centros de pruebas en distintas partes de la ciudad y enviaban juegos que iban de acá para allá. A veces veías una máquina negra sin rótulos que solo ponía nuevo juego. Es posible que alguna fuera un Polybius. Puede ser un avance importante para Dylan y Todd, pero solo es el primero. publicaron en la red noticias de su búsqueda y recibieron un mensaje intrigante al cabo de unos meses. Hola, me llamo Howard. He visto que buscáis a alguien que tenga la máquina Polybius. Tengo algo que podría interesaros. Perdido. El Polybius perdido. Solemos pensar que las cosas se pierden accidentalmente, pero a veces la pérdida pretende ocultar algo o mantener un secreto. Estoy siguiendo de cerca a los documentalistas Dylan y Todd que investigan un legendario juego de recreativos llamado Polybius. Se rumorea que estaba relacionado con programas gubernamentales secretos como los experimentos de control mental de MK Ultra. Tienen que encontrar el juego y analizarlo para demostrar la conexión. Nadie ha visto una máquina de Polybius en las últimas décadas. La desaparición provoca dudas sobre su existencia. Pero la pista de hoy podría cambiarlo todo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Soy Dylan. Es un placer. Lo mismo digo. Supongo que venís a jugar a Polybius. Sí. ¿Nunca la habéis probado? No, nadie nos ha enseñado nunca una máquina que funcione. Eres el primero que nos dice que tiene una versión lista para jugar. Esto me hace mucha ilusión. No suelo enseñársela a nadie. ¿Estáis listos? Sí, claro. Adelante. Vamos allá. Vamos. Aquí está. Veámosla. Estamos listos. Os la enseñaré. Allá vamos. Qué pasada. Aquí está. Por eso hemos venido. Adelante. Un joystick. Un mando. Sí. Tal como la describió Jansi. Sí. Sin dibujos laterales. Sin dibujos laterales. ¿Te importa que le eche un vistazo? No, adelante. Si veis un destello extraño en la pantalla, es un mensaje subliminal. Son los llamados efectos poltergeist que usan destellos. Creo que en los niveles superiores este rayo que surge te paraliza la nave. Yo siempre tengo ganas de jugar. Fin de la partida. Bueno, chicos. Gracias por haber venido a jugar a Polybius. Espero que os hayáis divertido. Avísadme si tenéis pesadillas. Sí, lo haremos. Claro. Que os vaya bien, chicos. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué os ha parecido? ¿Has podido ver las tripas de la máquina? He visto rápidamente que la máquina no era auténtica. Es una emulación, es decir, funciona con un ordenador. Si echas un vistazo dentro, tendría que haber muchos más circuitos, tendría que haber muchos más componentes, no una placa base. Algo diferente de un ordenador moderno. Os preguntaré una cosa. ¿Es esta la mejor imitación de lo que pudo haber sido Polybius? Se nota que se hizo con mucho cuidado y eso te emociona porque es alguien que siente pasión por la leyenda, como nosotros. Seguiremos buscando información, pero también historias como las de Howard, que forman parte de la leyenda misma. El rompecabezas de Polybius se va completando poco a poco en una historia en la que se han perdido muchas pistas básicas, quizá intencionadamente. Los testimonios de primera mano son vitales para llegar a la verdad. Tenemos oro, un videojuego legendario, control mental por parte de la CIA, experimentos del gobierno, LMK Ultra. Hay misterios como estos que creo que no quieren que se sepan. Últimamente he estado indagando sobre objetos que deberían encontrarse. Bombas nucleares que desaparecieron y de las que no habla el gobierno. flechas rotas, mis preferidas. Sí, os enseñaré un mapa con mis hallazgos. Estas son ocho posibles zonas en las que se han perdido bombas nucleares que cayeron de los aviones y llegaron a tierra. Pero la zona más importante del mapa es esta, la isla de Tybee. Son 3.800 grados de calor, vientos de casi mil kilómetros por hora, energía suficiente para abastecer California durante 8.000 años. Si explotase la bomba en estas aguas, se destruiría casi toda la costa este y el gobierno ni siquiera la busca. Perdido. Bombas nucleares perdidas. ¿Cómo se pierde una bomba de 3.500 kilos? En 1958, un B-47 chocó con un caza durante un vuelo de prácticas. Debido a los daños, a la tripulación le permitieron lanzar la bomba para salvar la nave. La bomba cayó en estas aguas junto a la costa de Tybee. Pero las fuerzas aéreas no la localizaron. Este dispositivo apocalíptico lleva casi 60 años oxidándose a tiro de piedra de una zona densamente poblada. Se trataba de una bomba inerte o eso fue lo que dijeron los militares. Pero en 1966, el subsecretario de defensa testificó ante el Congreso que era una bomba operativa. Derek Duke está preocupado. Se ha pasado 16 años buscando la bomba perdida. Derek fue piloto de las fuerzas aéreas y agente de la inteligencia militar. Durante su carrera tuvo acceso a información que poca gente ha visto y afirma estar seguro de que la bomba de Tybee es una amenaza real. Ha montado un equipo de búsqueda y cree estar cerca del objetivo. El apodo de esta bomba era revientabúnkeres. Es duradera y potente. Es posible que esté intacta igual que cuando la lanzaron. ¿Podría explotar tal como fue diseñada? Nadie lo sabe. ¿Tendría consecuencias? Sí, sin duda. Siempre existe la posibilidad de que suceda algo natural o artificial que haga que explote la carga nuclear. Según reconocieron las fuerzas aéreas, si explotase, abriría un agujero en el fondo del mar que llegaría al acuífero de Florida que tenemos debajo de nosotros y que abastece de agua potable a la costa este. Si está en el fondo del mar, el agua salada podría estar erosionándola y el plutonio podría llegar a contaminar el agua que están bebiendo, la que usa todo el mundo. Es otra fuente de contaminación ambiental que no queremos tener en sabana. Deberían compensarnos por lo que hay ahí. No es fácil calcular la potencia de esta bomba. Es 200 veces más potente que la que arrasó Hiroshima. La explosión volatilizaría el agua en varios kilómetros a la redonda. El equipo de Dereck inspecciona las aguas con un sonar y un sistema de cuadrículas. Pero también siguen las pistas de los residentes. La semana pasada unos pescadores informaron de una anomalía, una hondonada artificial como un gran agujero en el fondo marino. ¿Podría ser por el impacto de una bomba nuclear de 3,5 toneladas? Es lo que vamos a comprobar. ¿Qué ha pasado? ¿Han encontrado algo? Perdido. Bombas nucleares perdidas. Tenemos la fea costumbre de perder objetos valiosos, pero nunca deberíamos utilizar la frase lo hemos perdido para hablar de una bomba nuclear. Sorprendentemente, el gobierno ha reconocido más de 30 accidentes nucleares y múltiples casos de armas perdidas que no se encontraron nunca. El caso de Tybee es el más notable y por eso Derek Duke está aquí buscando en el fondo marino una bomba capaz de borrar del mapa Savannah, Georgia. Bien, ya hemos llegado. ¿Cómo se llama este lugar? La hamaca del muerto. Si quisiese esconder una bomba nuclear, la escondería sin duda aquí. El equipo de Derek lleva años buscando la bomba, comprobando todas las pistas a lo largo de la costa. Es posible que hoy llegue a su fin la búsqueda. Tiene que ser este canal, ellos pasaron por aquí. Busca el mejor lugar y después empezamos. Recibido. Estamos en la hamaca del cadáver y Derek está a bordo del barco. Gracias al sonar buscan el mejor lugar para la inmersión. Han reducido la velocidad y eso puede significar que han encontrado algo. Nos meteremos en este agujero. Hay una hondonada de tres metros sin ningún motivo aparente. ¿Es aquí? Sí, preparados. Es este punto. Estamos encima del objetivo. Acaban de decirnos que han encontrado algo. Nos reuniremos con él porque va a echar el ancla. Abajo. Estamos encima. Es nuestro punto. No sé cómo son capaces de hacerlo. Quizás se aproximen a una bomba nuclear. Pensadlo un momento. La absorción de radiación se mide en unidades denominadas milirems. La esperanza de vida se reduce 1,2 minutos por milirem de exposición a la radiación. Esta gente podría exponerse a decenas o cientos de miles de milirems. ¿Cómo va? ¿Ves algo? En estas aguas no se ve nada. Recibida. ¿Qué ocurre? Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. ¿Ha encontrado algo? ¿Qué pasa? Mueve la escalera. Ahora mismo hay una corriente de seis nudos y está bajando la marea muy rápido. Se encontró con esos inconvenientes y no pudo llegar al objetivo por culpa de la visibilidad reducida, producto del sedimento que levanta la marea. Se han sumergido otros dos buceadores. El siguiente sube con algo. No es una bomba. Pero puede ser una pista. ¿Medimos la radiación? Sí. He perdido la bolsa al bajar. Estupendo. Perder el material no es lo peor. Pero he encontrado una gorgonia. Metí el brazo hasta el fondo para cogerla, pero la perdí. No sé a qué está pegada, pero es profundo. ¿Qué es una gorgonia? La gorgonia es un coral. Crece pegada a algo. Puede ser una concha, una roca, una bomba. Como veis, ha encontrado algo que podría estar adherido a algo grande, quizás una bomba. Haré una medición. ¿Es radioactiva? Negativa. Tengo algo, tengo algo. Perdido. Bombas nucleares perdidas. Estoy en la costa de la isla de Tybee, en Georgia, buscando una bomba nuclear capaz de eliminar toda forma de vida desde aquí hasta Sabana. Lleva 60 años en agua salada y la oxidación podría deshacerla. A pesar de las corrientes y la nula visibilidad, un buceador cree haber encontrado algo. Tengo algo, tengo algo. Bien, subidlo. Subidlo. Ha encontrado una placa metálica. Sería una señal peligrosa que la corrosión estuviese desmontando las piezas de la bomba. Lleva aquí mucho tiempo, se nota. No hay rastro de radiación. Un objetivo menos. Ha sido una jornada agotadora, pero seguiremos buscando pistas que nos lleven hasta la bomba. ¿Cuánto tiempo viviremos con este gran interrogante sobre Sabana? Pues mientras Washington siga afirmando que no hay motivos para buscar ninguna solución. Es una mala política, es malo para los negocios. Para Sabana, Georgia, lo mejor sería asegurarse de que esto no se convierta en una pesadilla. Este lugar está limpio. Ni radiación, ni bomba. Uno menos en la lista. La expedición llega a su fin. Derek y su equipo seguirán con la búsqueda, pero con una bomba nuclear perdida e inestable que posiblemente se esté oxidando en el fondo del mar. ¿De cuánto tiempo disponemos? Lo que yo creo es que el gobierno, los militares, tienen mucha información de las flechas rotas y estos incidentes. Es cierto. El gobierno y el ejército siempre han sido muy reservados con las bombas nucleares. cuando hablas de las flechas rotas no te dan ninguna información. Es ridículo que se les caiga una bomba, que se den cuenta de que no la encuentran y digan no está montada, no hay ningún peligro. ¿Hay información sobre cuánto tiempo pueden estar estos dispositivos en agua salada sin corroerse y no solo explotar sino también envenenar toda la costa? Sin duda. Fue una de las primeras preguntas que hice porque iba a ponerme en peligro. ¿Es posible que se estén erosionando? La respuesta fue sí. ¿Y los desastres naturales? Acabamos de sufrir varios huracanes. Los desastres naturales son armas de doble filo. Por una parte, hay quienes están contentos con los huracanes porque podrían hacer que la bomba se hundiese más en el fondo del mar. Pero por otro lado, y esa es la cara peligrosa, un desastre natural como un huracán podría hacer subir la bomba, lo que aumentaría las probabilidades de que explotase y arrasase toda la costa este. Vaya. Es cuestión de tiempo que haya una hecatombe. Lo cierto es que muchos años después ellos se han lavado las manos y son los ciudadanos privados los que dicen no dejaremos de buscar la bomba porque la tenemos en nuestra casa. Derek ha gastado su dinero buscando durante 17 años porque vive en la isla de Tybee, Georgia, porque sabe lo que pasó y no quiere que quede en el anonimato sin explicación, sin llegar al fondo del asunto. Tesoros perdidos de lingotes robados, pruebas perdidas de oscuros programas gubernamentales, bombas nucleares perdidas, cada misterio nos conduce a una persona u organización que tenía algo que ocultar, algo que negar, algo que encubrir. Nos toca a nosotros reunir las pruebas, divulgar los hechos y buscar la verdad.